Estaba sumamente ansioso por recibir este paquete y ahora lo tengo en mis manos para poder compartir con ustedes que es lo que vamos a encontrar en esta caja y valorar un poco las características que tiene este carrete de Jigging Comexus LX50 Amigos, además vean lo que venía en el empaque de la compra Esta gorra de color negro con el logo oficial de la marca Comexus bordado que decidí no dejármela, sino que vamos a sortearla entre todos ustedes que le den like a este video, se suscriban al canal y además dejen un comentario indicando qué les pareció una vez que terminen de verlo Ok, lo que me encuentro acá es otra caja adicional parece que tiene como propósito recubrir el producto vamos a sacarla de acá y veamos encontramos el producto viene envuelto en papel burbuja en plástico burbuja, eso es muy importante para su protección y encontramos acá lo que parece ser el manual del carrete vamos a inspeccionarlo empezamos por remover el plástico burbuja que nos encontramos acá viene bien forrado vean qué bueno amigos él trae su propio estuche protector está recubierto por foam para protegerlo de golpes, maltrato que pueda sufrir durante el transporte o almacenamiento acá lo desprendemos con este velcro y fácilmente lo liberamos de su estuche este es GOMEXUS LX50 y a continuación algunas de sus características amigos el carrete tiene un diseño bastante compacto se siente muy confortable a la hora de sujetarlo con la mano y algo sensacional de él es que pesa tan solo 340 gramos que para una construcción en metal que se siente bastante sólido y muy fuerte pues es algo excepcional GOMEXUS LX50 es un carrete con un diseño convencional diseñado específicamente para la técnica de jigging aunque también se puede utilizar para trolling todo su cuerpo está construido completamente en metal con 11 roles en total dos de ellos constituyen antireversa a simple vista amigos apreciamos que tiene un spool una bobina bastante angosta esto facilita que a la hora de recoger o jugar una pieza podamos obtener una mayor velocidad de recogida lo cual también se aprecia acá en las especificaciones hablamos de una velocidad de recogida bastante rápida para este tipo de carretes convencionales con una tasa de recogida 7.1 la verdad me sorprende encontrar esta velocidad en este tipo de carretes sin embargo un spool tan reducido no significa menos capacidad este carrete está en la posibilidad de brindarnos según lo que leemos acá aproximadamente 380 metros de carga de línea trenzada 0.25 milímetros para una línea de 30 libras típica esto puede rondar entre los 350 metros aproximadamente que podemos cargar en este carrete si fuese una línea de unas 50 libras trenzada hablamos de aproximadamente unos 250 metros que podemos ocupar dentro de la bobina DLX50 el sistema de freno es también impresionante goza de un freno HT100 que encontramos en carretes bastante modernos y potentes que nos da una capacidad máxima de arrastre de hasta 60 libras aproximadamente 27 kilogramos de poder por otro lado amigos LX50 utiliza un sistema de freno llamado Lever Drag este tipo de sistema de freno requiere la operación de esta palanca para establecer tres niveles preconfigurados en los que usted puede ajustar el freno el primero de ellos es el modo libre sencillamente no aplica tensión sobre el spool y nos permite liberar el señuelo durante su caída en la columna de agua el segundo modo de operación es el modo strike que nos permite poner el carrete con un freno suficiente para posibilitar el enganche de la pieza y finalmente para una mayor potencia activamos el modo full en el siguiente nivel de la palanca adicionalmente el nivel de potencia de freno que obtenemos tanto en el modo strike como full es ajustable para ello incluye esta perilla que encontramos acá si la hacemos hacia arriba vamos a obtener una menor potencia de freno y si la hacemos hacia abajo vamos a obtener finalmente la mayor potencia de freno que nos da este carrete de hasta 66 libras encontramos en LX50 un mecanismo de chicharra que se activa o desactiva con este interruptor ahí lo tenemos libre y hacia abajo lo activamos este sonido que nos va a activar inmediatamente cuando el pez esté jalando línea del carrete la manilla construida completamente en metal nos brinda bastante sensitividad a la hora de accionar señuelos en la columna de agua también la perilla es muy amplia pero bastante confortable para sentirnos muy confiados en el momento de dar el mayor rendimiento durante la pelea esta manilla de poder es una de las tantas que fabrica Gomexus marca que es bastante reconocida en la industria por fabricar manillas y perillas que reemplazan aquellas de fabricantes muy reconocidos en la industria como Shimano Daigua Abu García entre muchas otras esta máquina perfectamente bien puede utilizarse para jigging para trolling cerca o lejos de la costa para atrapar especies desde pequeñas hasta las más grandes que ustedes se puedan imaginar gracias a la capacidad de línea pero un potente freno que se encuentra dentro de él y todo esto en un diseño bastante compacto sólido muy ligero y confortable en las manos del pescador un nivel Él está todo con el por ahora cuando la parte de la